Hablemos de motores Usted nos comentaba que el año pasado hubo una lesión Cuéntame cómo fue ese proceso Para un entrenamiento El superclose en Pejiballe Caí corto en un triple Me jodí lo que fue los ligamentos y los meniscos Me tuvieron que operar Hasta ahora Estuve tomando de nuevo los entrenamientos Para este 2021 El año pasado fue un año un poco complicado En todo tipo de disciplina Pero para este 2021, ¿qué es lo que espera? ¿Y cómo se está preparando? Bueno, como les decía, hasta ahora estoy de nuevo Retomando entrenamientos Ahora que voy a correr expertos Tiene que exigirse un poco más porque ya hay más niveles Y hacer lo mejor que se pueda ¿Dónde está entrenando? Bueno, aquí en Daloba En Las Delicias y ahora En Tattoo número 3 En Repunta, que hicieron una pista supercross Ahí, esas tres serían Bueno, gracias Hablemos de motores Peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!